Buenas tardes a quienes se mantienen en sintonía de la señal de BPI TV. Nosotros establecemos este contacto en vivo cuando son las 4 y 47 minutos de la tarde de este viernes. Estamos desde Acarigua, en el estado portuguesa, para informar sobre un motín que se registró el día de hoy en el centro penitenciario Los Llanos, aquí en el estado portuguesa, se ubica en Guanare, la ciudad capital. Se conoce también como el Cepella. Durante este motín se registró un enfrentamiento entre funcionarios que custodian la cárcel con un grupo de internos, de recluidos que intentaron escapar, darse a la fuga, registrándose. Hasta ahora varios muertos se contabilizan, según la minuta oficial, que hemos obtenido a través de la compañía de la Guardia Nacional que se ubica dentro de este centro penitenciario 17 fallecidos y un aproximado de 9 heridos, según el reporte que expresa la Guardia Nacional. Sin embargo, no descartan que el número de heridos se amplíe y también de fallecidos. Manifiestan que todo se registró cuando un grupo de internos intentaron tumbar la cerca perimetral del centro penitenciario en medio de unas palabras que tenían con el comandante de la compañía. Durante este hecho también se registró la detonación de un artefacto explosivo, una granada, donde resultó herido una teniente con cinco esquirlas que fueron lanzados en el interior del comando. También el ciudadano Carlos Toros, director del penal, que se ubica en Guanare, resultó herido con objeto punzopenetrante en la espalda y en la región occipital. Parte de la información que se registra aquí en el Estado portuguesa, como lo veníamos diciendo, durante un motín que se registró este viernes en el centro penitenciario Los Llanos, en Guanare, capital portuguesa. Estaremos atentos a todo lo que se pueda registrar con respecto a esta situación que, por supuesto, mantienen alerta a todos los cuerpos de seguridad del Estado portuguesa. Sabíamos que diferentes comisiones de los organismos de seguridad se están desplazando desde la misma capital hasta el centro penitenciario y también desde las ciudades de Acarihuaraure, incluso con funcionarios del Ministerio Público para constatar la situación. Hasta el momento no se tiene un número preciso de muertes porque podrían ascender debido a que las autoridades no han podido ingresar al interior del penal. Se contabilizan hasta ahora, como ya lo dije, 17 fallecidos según el reporte emitido por la Guardia Nacional y nueve heridos. Esta es la información que nosotros tenemos cuando son las 4 y 50 minutos de la tarde y con ella les invitamos a que sigan en sintonía de la señal de BP y TV porque estaremos trayendo más avances sobre esta situación que se registra en la ciudad de Guanare, específicamente en el centro penitenciario Los Llanos de Portuguesa. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarihu, a Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.